A tu vera papá, muy a tu vera, es como me siento. Hoy sí que me atrevo a hablar de ti al aire, haciendo esto que tanto me gusta que es radio. Hoy después de más de una semana de tu partida física ha sido un golpe muy duro, pero me siento a tu vera. Y me siento a tu vera porque se me quedan muchas cosas, de todo lo bueno y siempre de las discusiones que no podían faltar, sobre todo la mesa después de comer. En el fútbol coincidíamos 100%, tú del Barça, yo del Barça. En la política también estábamos en el mismo bando, pero siempre con matices. Me decía siempre, chico, como tú siempre me llamabas y esa frase no hay manera de que la olvide. Chico, es que yo sí peleaba por mis ideales, pero a veces me faltaba conocimiento y a veces me faltaba estudio. Y me dejaste inculcado un principio fundamental, que es que había que estudiar y trabajar más que nadie para poder defender los ideales que uno tiene de manera efectiva. Me inculcaste un camino. Hoy quiero decirte, papá, muchísimas gracias y estamos todo el tiempo en contacto.